En medio de un ambiente festivo, los pilotos ofrecieron al ritmo de la música de los tenores de Il Velo Canto, el show de luces de la última noche mágica del Festival Internacional del Globo de León Guanajuato, el cual cerró con una gran afluencia de visitantes. Minutos después de las 6 de la tarde, los pilotos junto con los voluntarios llegaron al aeródromo a bordo de sus camionetas, provocando gran furor en los asistentes, que emocionados gritaban y aplaudían, mientras que de los quemadores se desprendían llamaradas. En el Parque Metropolitano los equipos se instalaron, bajaron sus canastillas e intentaron levantar los globos, pero debido a las fuertes corrientes de aire, no pudieron ser inflados. Una hora después, los asistentes encendieron sus globos de cantoya, que como ya es tradición, iluminaron el lago del Parque Metropolitano al compás de los ritmos de los DJs locales. Minutos después de las 8 de la noche, la reconocida banda mexicana de rock, Café Tacuba, contagió de energía a los miles de fanáticos que corearon y bailaron sus grandes éxitos, así como los temas de su más reciente material discográfico. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con información de Iván Santiago y Frida Falcón e imágenes de Eric Gómez y Frida Falcón enviados Notimex Notimex